Hola, hola chicos. Bienvenidos a la clase de español. El día de hoy les tengo preparado el resumen de la clase. El tema de hoy es trabajando con la X y la Y. El fin en mente de la clase es reconocer el sonido y practicar el trazo de las letras X y Y. Para comenzar la clase realizamos una pausa activa con el baile del gorila. Después explicamos el sonido de la X junto con las vocales y algunos ejemplos de palabras que se escriben con esta letra. Después escribimos en la libreta de español el siguiente enunciado, el texto del examen, cuidando que la primera letra comenzara con rojo y mayúscula. Después escuchamos el cuento de la X y al final personalizamos en nuestra libreta la letra X. Para continuar explicamos la letra Y en algunas palabras y escribimos el texto que aparece en pantalla. También escuchamos el cuento de la Y y personalizamos esa letra en nuestra libreta. Finalmente completamos las palabras que faltaban en estas oraciones. Y para concluir la clase cerramos nuestros ojitos y les leí una historia muy bonita. En la clase de matemáticas jugamos a visitar un cine virtual. Lo primero que hicimos fue preguntar ¿cuál es tu película favorita? Y lo contestamos en un Mentimeter. Después dibujamos en la libreta de matemáticas el boleto del cine. En él escribimos la película que fuimos a ver y el precio de entrada de $25 pesos. Para continuar dibujamos en la libreta de matemáticas estos cuatro alimentos de la dulcería con su precio. Encerramos en un círculo dos productos que elegimos comprar y realizamos la suma del precio de la entrada más los dos productos. Y el resultado lo representamos con al menos un billete de $20 o $50 pesos y monedas. Finalmente observamos con atención el cortometraje Cuerdas. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos muy pronto.